El aumento de los combustibles en todo el país aumentaron más del 4%, 4,5% y vemos imágenes de una de las estaciones de servicio de aquí de nuestra zona. La petrolera de bandera, YPF, después le siguen por supuesto todas las otras, informó que el incremento refleja el traslado de actualización de impuestos y un aumento del precio de naftas y gasoil. Es decir que en definitiva la petrolera nunca paga impuestos porque lo traslada a los que compramos el combustible, lo terminamos pagando nosotros a todos los impuestos y dice que además del impuesto ha aumentado el gasoil y las naftas y por eso se ha dado este incremento. No es el primero que se ha dado en los últimos meses, ha habido 3 o 4 aumentos y en Córdoba ha sido también reflejado en los surtidores. No sé si tenemos los precios chicos, alguna imagen de los precios de los combustibles. Ah, en lo que mandaron por WhatsApp. Bueno, a ver, ¿cómo han quedado? ¿Cómo han quedado los precios? La Super, la Super 73 pesos. O sea, fíjense, una locura. La Infinia, que sería la Premium de YPF, 82,50. Incomprable. La Ultra, el Ultra, que es el Ultra Diesel, 66,50. Y la Infinia Diesel, 79,10. En tanto, el GNC, el gas natural, 33,99, que también ha sufrido una suba hace algunas semanas atrás, pero bueno, por supuesto está muy por debajo del costo de las naftas líquidas, el gas natural comprimido. Muchos autos funcionan en ese combustible.